Bueno chavales, esto es un pequeño avance. ¿De acuerdo? Ahora voy a conectar la bobina. No sé si se los aprecia, pero... ¿Veis? Ahora conecto... ¡Yeah! De putísima madre. Bueno, esto es un comienzo. No es lo que quiero conseguir, pero está en la línea de lo que sí que quiero conseguir. ¿Veis? Voy a conectar otra vez. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, muy bien. Vale, esto que conecto es la bobina que está conectado a la fuente de alimentación. Entonces, voy a conectar otra vez, para que se aprecie. Desconecto, conecto, desconecto, conecto, conecto, desconecto. Ahora voy a invertir las... Bueno, si os dais cuenta, ahora gira al revés de las agujas de reloj. Voy a invertir la polaridad, y debería de girar en el sentido de las agujas de reloj. A ver... De puta madre... ¡Jajaja! ¡Soy un crack! Adiós. ¿Se acertó? Amor hablando. Adiós. Gracias.